La fiesta americanista continúa, pues apenas ayer el ave le puso su cereza al pastel del campeonato ganándole un amistoso al Barcelona. Así que por qué no cerrar esto con un listado impresionante de las coincidencias entre este campeonato y el de Alquil lejano 2014. ¿Cuántas veces no hemos escuchado la frase? Nada sucede del mismo modo dos veces. Bueno, pues todo parece indicar que aquí no se cumplió. Y ahora verás por qué las increíbles coincidencias que llevaron al América campeón. Luces, micrófonos, que comienza el salseo. Flores que ya no son comunes, como el espino y el heliotropo. Inspirado en Metallique de Tom Ford, con un costo de 3.500 varos. Aquí con mis amigos de Dozier, espino en polvo está en 599. La otra, ámbar de madera de cedro, combinando un yasmín radiante con notas amaderadas. Si tienes dudas de que puede llegar a oler todas las fragancias, tiene una descripción muy detallada de cuáles son los ingredientes y cómo se mezclan a la hora de ser disparado del frasco. En chinga aprovecha el 5% de descuento con el código MUSTER5. Y si te llevas 3, el envío es gratis. Y hazte las sábanas que la liga está aquí abajo, en la descripción. La tabla general. La primera coincidencia no es un tema menor, y es que en la historia, en 15 oportunidades, las águilas terminaron la liga como líderes generales. Sin embargo, solo en 5 ocasiones ganaron el título, pero en este actual formato de torneos cortos, solo en la apertura 2014 lo tenían en la vitrina, tras ser los líderes generales de la fase regular. En esa apertura 2014, las águilas dirigidas entonces por Antonio Mohamed, terminaron en la cima de la tabla, con un total de 31 puntos. Misma cantidad que hicieron Tigres y Atlas, pero con la ventaja de la diferencia de goles, la cual con su más 10 les daba el liderato en automático. Romper la maldición que persigue al superlíder es el objetivo de las águilas de la América para la actual apertura 2014. Y es que en las últimas 6 ocasiones que concluyó como el mejor del certamen, el cuadro de Cuapa fue eliminado de manera prematura. En el recién concluido apertura 2023, el América fue nuevamente líder general, pero ahora con mucha más autoridad, pues sumaron un total de 40 puntos, le sacaron de ventaja 7 unidades al segundo lugar y rompieron el récord institucional de puntos sumados en una campaña. Sin duda un claro favorito tras haber perdido apenas un solo juego en toda la fase regular. Siguiendo con el tema de la tabla general, fue ver a los dos regios clasificados. Tanto Rayados como Tigres estuvieron en la fiesta grande en los dos torneos, y específicamente sobre el rival de la final, quedó dentro de los primeros tres lugares. Tigres terminó su fase regular en la apertura 2014 como segundo lugar, por apenas dos goles menos de diferencia que el América, y en esta apertura 2023, terminaron en la tercera posición con 30 puntos. Los Tigres que ya sabían al arrancar el partido, que estaban en tercer lugar, ya no podían alcanzar el segundo, ni caer al cuarto, ya estaba definido eso antes del encuentro. El América como número uno, Monterrey como número dos, después de empatar en Querétaro, Tigres tercer lugar. Y otra situación por demás curiosa, es que tres de los cuatro grandes estuvieron en las dos liguillas, y el cuarto eliminado terminaron los dos en dieciséis avos. En la apertura 2014, fue Chivas con sus dieciséis puntos, y en este último torneo, fue Cruz Azul con un puntito más que el rebaño. Ya solo para terminar este tema de los números, el jugador que quedó en primer lugar de asistencias en la Liga MX para el 2014, fue un jugador de Santos, Carlos Darwin Quintero con ocho, mientras que en esta apertura 2023, fue de igual forma un guerrero, Juan Bruneta. Curiosamente, ambos al siguiente torneo, dejaron la laguna para caer en uno de los finalistas, Darwin Alave y Bruneta Tigres. Muerte de un famoso que le iba al AVE, algo que últimamente se ha dado en la Liga MX, no solo en este torneo que pasó, y es que siendo sinceros, es complicado que no suceda, ya que famosos mueren todo el tiempo, y que uno de ellos pierda la vida y tiempo después tu equipo se lleve el campeonato, no debe ser tampoco como que muy difícil. Le sucedió a Cruz Azul con Don Nacho Trelles, a Tigres con Don Robert o Miloc, a Mario Castillejos con Rayados, y con él América no fue la excepción. También tienen como coincidencia la muerte de un emblemático personaje americanista del entretenimiento mexicano, siendo en 2014, Roberto Gómez Bolaños, Chespirito. Y ahora en 2023, nos despedimos de otra leyenda que siempre mostró con orgullo su americanismo, Javier López Chabelo. Y si, hasta en eso coincide el asunto, ambos personajes tenían la CH en su nombre artístico. Las coincidencias dentro del juego, y una de las más peculiares entre ambas finales, fueron los expulsados de Tigres, ya que tanto como en la del 2014 como en la del 2023, fueron un total de tres jugadores universitarios los que vieron cartón rojo. En la apertura 2014, los expulsados de Tigres fueron Darío Burbano, Damián Álvarez y Nahuel Guzmán, mientras que en esta apertura, los jugadores que vieron la tarjeta roja fueron Raimundo Fulgencio, Nahuel Guzmán y Luis Quiñones, quien le reclamó al árbitro cuando el partido había concluido. Pero desglosemos un poco más el tema de los jugadores que salieron expulsados, porque hasta en esos detalles hubieron múltiples coincidencias. Jugador recién ingresado fue expulsado. En la final de la apertura 2014, el primero expulsado de la noche fue Darío Burbano, un jugador que llevaba apenas unos segundos en el campo tras haber ingresado de cambio. El cual vio la tarjeta roja directa por cortar un avance en un contragolpe. Ahora en la final que acabamos de ver hace apenas unos días, el primer expulsado del partido fue Raimundo Fulgencio, quien también acababa de entrar al juego. Pero nuevamente bastaron apenas cuatro minutos en la cancha para que Raimundo se llevara la roja directa por un manotazo en la cara a Julián Quiñones. Y aunque el VAR mandó a traer al árbitro, este se quedó con su decisión, expulsando al recién ingresado. Nahuel expulsado. ¿Cuántas veces hemos visto un portero ser expulsado? Bueno, pues en ambos títulos de las Águilas, Nahuel Guzmán se fue temprano a las regaderas por sus ya conocidas Nahueladas. Y es que si somos completamente honestos, ambas acciones pudieron ser evitadas, sobre todo si tomamos en cuenta en que en ambos casos el patón se había ganado a la amarilla de una forma muy infantil. Pero apartamos una vez más de lo que sucedió en el 2014. Allí Nahuel salió a hacer un muy mal achique, donde terminó llevándose a Miquel Arroyo en el área grande, provocando su expulsión inmediata. Y la de este año fue aún más escandalosa, pues literalmente Nahuel tacló a Quiñones prácticamente en la media cancha, siendo una obstrucción de una jugada clara de gol, con una fuerza desmedida en la cual ni siquiera hubo dudas, y con la doble amarilla se fue expulsado. Julián Quiñones manda a Zabal Nahuel, Zabal, Zabal Nahuel, expulsado. Curiosamente en ambas expulsiones de Nahuel, las jugadas fueron provocadas por el autor del primer gol de sus respectivos partidos, pues mientras en este 2023 fue Julián Quiñones quien se llevó la falta con la que echaron al patón. Y además a ver, Quiñones en este partido, primero provoca la expulsión de Fulgencio, luego marca el gol y ahora provoca la expulsión de Nahuel Guzmán. En 2014, el causante de la expulsión de Guzmán fue Miquel Arroyo, quien había abierto el marcador aquella noche en el Estadio Aztica. Primer gol de un jugador de color, pero ahora vayamos a los goles, y es que en los tres hay coincidencias directas, y para empezar, el primer tanto en ambos juegos, porque los jugadores que abrieron el marcador son de color, siendo el primero Miquel Arroyo en el 2014. Y en este 2023 fue Julián Quiñones. El segundo gol de un paraguayo. El segundo gol en ambas finales fue hecho por un paraguayo. En este 2023 el autor fue Richard Sánchez, quien acababa de ingresar al partido. Mientras que en aquella apertura 2014, el autor del segundo gol fue el histórico Pablo Aguilar. Tercer gol de un ex lagunero. Y en el tercer gol de ambos partidos también hubo un factor en común, y es que en dichas anotaciones las terminaron convirtiendo dos ex jugadores del Santos Laguna, siendo en el 2014 Urbio Peralta. Y ahora en el de apertura 2023, Llorate en el Cabecita Rodríguez, quien llegó a México con Santos Laguna. América gana 3 a 0. Los dos partidos de vuelta fueron victorias para el América de 3 a 0, y aunque las circunstancias fueron distintas, porque en el 2014 se resolvió todo en los 90 minutos reglamentarios, y en el 2023 tuvieron que llegar a los tiempos extras. El marcador a final de cuentas fue exactamente el mismo. La despedida del Ayun. Y finalmente, un dato que sirve como cereza del pastil, en ambos títulos terminó una etapa de Miguel Ayun con el club. Y es que mientras en 2014 Miguel se despedía para cumplir su sueño de jugar en Europa, ahora en 2023, la final fue un broche de oro para su brillante carrera profesional. En ambas celebraciones, la Ayun levantó el título de campeón, y en ambas le dijo adiós al club de sus amores. Si bien este tema de las coincidencias las comenzó el Guadalajara con sus famosos como en el 2017, y la canción de Te Deseo lo Mejor, al no lograrlo, se pensaría que el mame iba a morir. Pero ahora que este tipo de coincidencias sí encaminaron a la 14 de la América, esperen a ver un sinfín de datos que volarán en el próximo torneo, pues todos estarán buscando ese camino místico, que indica a sus equipos si están destinados a ganarlo. Dime lo que opinas, ¿qué equipo crees que comience primero a encontrar coincidencias para su señal divina? Déjalo aquí abajito, me importa muchísimo tu opinión, y si no estás suscrito recuerda suscríbete, créeme, no te vas a arrepentir.